Hola, 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 ¿qué tal? Muy bien, muy bien, no sé si me escuchas bien o no. Perfectamente. Vale, pues yo también a ti. Vale, pues ya que estamos los dos conectados y que nos escuchan muy bien, vamos a empezar entonces con la entrevista. Vale, pues Guillermo Espeso fue un ex alumno de la Escuela de Imagen y Sonido. Hizo ambos módulos que ofrece nuestra escuela de producción y de realización. Y después de sus estudios se fue a Madrid a estudiar un máster de postproducción. Y mientras estaba estudiando en Madrid, se le surgió los primeros trabajos en el mundo de la televisión, ¿no? Correcto. Bueno, pues, muy bien. Bueno, ¿qué tal antes de nada? Pues, bastante bien dada la situación. Por suerte yo no he perdido mi trabajo, sigo trabajando como hasta ahora, solo que desde casa. Así que, bastante afortunado me siento. Vale, pues muy bien. Enhorabuena. Bueno, antes que nada, agradecerte por haber aceptado nuestra entrevista y por estar aquí ahora mismo. Muchas gracias. De nada. Y, bueno, para romper el diario y antes de empezar con el ámbito profesional de ti, vamos a empezar un poco hablando de tu vida en la escuela y de tus momentos dentro de la TIC, ¿no? Y, ¿nos puedes comentar alguna anécdota graciosa que hubieras tenido en la escuela? Tanto como anécdota no tengo ninguna que recuerde porque ya hace bastantes años, pero sí tengo un dato, una curiosidad que nunca la olvidaré y es del segundo ciclo de realización, puesto que en el primer trimestre, en la clase de edición con David, pues yo estuve a puntito de suspender el examen de David y de tener que repetirlo en junio. Y, curiosamente, pues ese examen, o esa materia, mejor dicho, es a la que me dedico ahora actualmente y a lo que trabajo, que es a editar vídeos, básicamente. Exactamente. Entonces, al final, pues la materia que casi, casi suspendo, pues es la que me da de comer ahora. ¡Guau! Increíble. Bastante. En este círculo tocamos varios ámbitos del mundo audiovisual y tú más que hiciste los dos módulos, producción y realización. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de cada uno? De producción, sinceramente, yo lo pasé un poco, pues me gustaba al principio, me gustaba el tema organizativo, el saber cómo había que organizar las cosas, cómo gestionar equipos y demás, pero no me acabó de convencer y por eso me acabé metiendo en realización. Y ahí es cuando descubrí que era lo que realmente me, del sector audiovisual, era lo que realmente me apasionaba y me gustaba. Por lo tanto, en ese momento es cuando ya vi, claro, así no tenía que orientarme. Entonces, de producción, pues, para resumir, lo que más me gustaba era eso, el aprender a organizar, el aprender a gestionar equipos, materiales y demás, que eso creo que para cualquier cosa, para la vida en general, es muy bueno tener una capacidad buena organizativa, porque sin organización es un desastre cualquier cosa. Y eso, pues, por suerte lo puedo aplicar en realización, en mi trabajo actual también y de realización, pues, lo que más me gustó es a lo que me dedico, que es la edición y la grabación de vídeo. ¿Y recomendarías hacer los dos módulos o uno solo o qué recomendarías? Yo creo que dependiendo del grado de especialización que cada uno quiera o desee, pero yo creo que ambas cosas, como digamos, se compensan muy bien, porque te da conocimientos amplios de todo y obtienes práctica en todo y al final el mundo audiovisual requiere ser un poco experto en todo, aunque luego te acabes especializando en algo en concreto, pero saber cómo funciona todo está muy bien. ¿Qué fue lo que más importante que, o sea, después de haber acabado los dos años de realización y de producción, ¿qué fue lo más importante que te llevaste de cada uno o de la escuela en general? ¿Qué fue lo más importante que te llevaste? Yo lo que más valoro y lo que mejor recuerdo es la cantidad buena y grande de prácticas que tuvimos. Que yo salí de la escuela sabiendo hacer un montón de cosas y habiendo hecho un montón de cosas. Entonces, el traerme conmigo, el llevarme ese paquete cuando salí, es un valor muy grande porque te abre oportunidades y te da como que dice un respaldo a la hora de enfrentarte a problemas reales cuando estás trabajando. Porque ya no has tenido los mismos porque nunca es igual, pero sí has tenido, tienes como una práctica ya anterior que eso se agradece. Y después de tantos años en la escuela, con los mismos profesores, bueno, los mismos no, pero cambiando casi siempre, ¿qué es lo que más echaste de menos? Pues difícil pregunta porque cuando dejas de estudiar y empiezas a trabajar siendo algo que te gusta, pues lo echas de menos, pero no, porque realmente ya has llegado donde querías llegar. Entonces, pero yo creo que el hecho de la vida de estudiante en general sí que se echa un poquito de menos, esa tranquilidad que ahora ya no tengo. Sí. Y ahora ya vamos a hablar un poco más de tu, bueno, del ámbito profesional dentro del sector audiovisual. Bueno, comentaste que estabas, que eras editor. Actualmente, ¿qué trabajo desempeñas? Yo actualmente soy editor de vídeo y operador de cámara en el departamento multimedia de Antena 3. Yo grabo y edito vídeos de contenidos exclusivos nuestros, entrevistas, making of y demás, de los diferentes programas y series de la cadena. Y doy servicio a páginas web, a redes sociales, a 3Player y demás. ¿Y cómo ha evolucionado tu carrera profesional desde que saliste de la escuela? ¿En qué trabajos estuviste? Pues yo cuando salí de la escuela sabía que me quería dedicar a la postproducción. Y sabía que si quería hacerlo bien y quería tener algún futuro, yo sabía que tenía que venirme a Madrid. Entonces, si necesitaba especializarme algo más, obtener algo que me acreditase una especialización en la postproducción. Entonces, por ese motivo, yo decidí venirme a Madrid, empezar un máster de especialización. Y a raíz de ese máster, yo sabía que tenía que encontrar algo en Madrid, algún trabajo o alguna beca, que es lo que conseguí, antes de acabar mis estudios, porque si no, me habría tocado volverme a Galicia, volverme a Lugo. Entonces, tuve la suerte que conseguí unas prácticas en Deportes 4, en el Departamento de Deportes de Mediaset, y ahí es cuando ya empecé a trabajar en televisión. Estuve, luego, ahí estuve casi dos años. Estuve casi un año y pico como becario. Tuve que pasar, hice muchos programas de la edición nocturna, que es bastante menos importante, y al final di el salto al programa de mediodía, la edición de mediodía, y acabé con contacto de trabajo y haciendo el Mundial de Rusia del 2018, lo cual es un gran recuerdo. Y luego, de ahí, es cuando me surge la oportunidad de pasarme a la competencia a Antena 3, que es donde estoy actualmente. Qué guay. ¿Qué opinas sobre la situación actual que está viviendo el sector audiovisual? Es una situación muy complicada, porque, como todo, el sector audiovisual no es menos, se ha parado todo. Es inevitable. Entonces, a ver cómo sale de esta y si se consigue volver a una situación parecida. A ver. Si en un futuro quisieras ampliar tus conocimientos sobre el mundo audiovisual, ¿en qué te gustaría especializarte? ¿En qué te gustaría estudiar? A mí, cuando tenga la oportunidad o encuentre algo que se me ajuste, a mí me gustaría seguir especializándome en la postproducción, corrección de color y demás, o incluso también irme a iluminación y demás. Qué guay. Ahora vamos a entrar un poco más en el ámbito más personal y, como todo el mundo sabe, estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19. ¿Y nos puedes comentar cómo estás viviendo tú esta situación actualmente? Pues yo esta situación es una calma tensa, digamos, porque, por suerte, ni a mí ni a ningún familiar mío nos ha afectado la enfermedad. He tenido que me comentar antes la suerte de que no he perdido mi trabajo, no estoy dentro de ningún ERTE. Por lo tanto, es como una situación de pausa, de sigo trabajando desde casa, pero no he tenido la suerte de que mi mundo no se ha hundido, digamos así. Es como sigue igual, pero no. Así que dentro de lo que cabe, soy afortunado. Bueno, ¿durante este periodo has cambiado o has adquirido algún hábito que no tenías o algo así? Lo único que he mejorado, gracias a trabajar desde casa, es que ahora estoy durmiendo mis ocho horas diarias o nueve incluso, es lo único porque el resto, al final, lo que hacía en la calle, que era el ejercicio, ahora lo hago en casa. Por lo tanto, poco ha cambiado. No puedo salir, es lo único. No podíamos, ahora ya sí. Bueno, dijiste que hacías ejercicio fuera y esa es la siguiente pregunta que me han comentado que haces maratones, medio maratones. Y supongo que tendrás alguna, que siguieras alguna rutina diaria de ejercicio. ¿cómo solucionaste este problema en la cuarentena? Yo, hasta ahora, en una situación normal, yo iba compensando los días entre carrera y fuerza. Entonces, durante el confinamiento, lo único que podía hacer era fuerza, por lo tanto, eso es lo que hice todos los días. He batido mi récord personal de hacer 50 días seguidos de fuerza en casa. Así que, ni tan mal. ¿Comentaste algo? Ya corriendo, pues suerte. Comentaste algo sobre las carreras, ¿qué tipo de carreras? Pues, ahora actualmente no estoy preparando nada en concreto. Empezaré después del verano si la situación se normaliza y permiten que se realice el Maratón de Valencia, que es en diciembre, y poco más. Estoy en una situación bastante tranquila ahora, porque tampoco podemos hacer otra cosa, porque no se va a normalizar la situación de un día para otro, entonces no va a haber carreras, no va a haber concentraciones de personas, por lo tanto, va a estar bastante complicado que podamos preparar nada más que hacer ejercicio por vicio que es por el que lo hacemos, no por ninguna carrera. Bueno, ahora actualmente se puede salir a hacer ejercicio afuera una hora. creo que nosotros somos la gente joven, podemos salir de seis a diez y por la tarde de ocho a once, creo. ¿Tú aprovechas estos momentos para salir a hacer ejercicio y ejercitarte y aprovechar a ejercitarte? Por supuesto, eso es lo único que podemos hacer que no sea estar en casa o dar un paseo, pero yo intento, he intentado todos los días salir por la mañana a primera hora a hacer algo de ejercicio, a correr un poquito. ¿Y tienes alguna mascota que...? Porque hay mucha gente que tiene mascota y que aprovecha eso para salir. ¿Tú no tienes? Por desgracia, no tengo. Vivo en un peso demasiado pequeño como para torturar a una mascota para que viva también aquí. Vale, sí. ¿Y crees que debido a la pandemia a la vida debido a todo esto que estamos sufriendo todos, esto afectaría a la hora de trabajar y a la hora de comportarnos con otra gente? Hombre, por supuesto que esto va a afectar en todo y para todo. Va a afectar a cómo trabajamos, a cómo nos relacionamos, a todo. No va a ser igual. Tú no te vas a acercar a alguien de la misma manera. No vas... Antes dábamos abrazos y dábamos la mano a todo el mundo. Ahora no va a haber abrazos, no va a haber manos excepto a personas que conozcas y cercanas. Por lo tanto va a estar complicado. ¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado durante esta cuarentena con tus vecinos o con alguien que pasaba por ahí por la calle? Sinceramente ninguna porque ya te digo que vivo en un piso pequeño que es interior a los vecinos no se les oye entonces cero curiosidades. En mi caso también vivo de un piso y cerca de mi calle ponen música a tope cuando son a las 8 el momento de los aplausos siempre ponen música ahí en tu zona no ponen nada o es muy silencioso. La ponen pero yo ni lo veo ni lo oigo porque ya te digo vivo en un piso interior que en un lado da a otra vivienda y en el otro da a un muro de ladrillos. No tengo opciones de relacionarme con nada ni con nadie. Ahora que hablas de relacionarte con alguien ¿has hecho alguna videoconferencia? ¿Alguna videollamada con tus amigos o con tus familiares? Por supuesto es la única manera que tengo de poder relacionarme de poder estar un rato con mi madre o con mi hermano por ejemplo entonces es la única manera. ¿Qué mensaje positivo mandarías a la gente a toda esta gente que nos está viendo ahora mismo a través de Instagram? Pues yo les diría a todo el mundo al final suena todo muy bonito pero que al final todo va tiene que volver a la normalidad tiene que volver a como estaba antes tardaremos más o menos pero que volveremos que volveremos a como antes ni tanto una nueva normalidad ni leche en vinagre que tarde o temprano volveremos a poder dar abrazos a nuestros amigos a nuestros conocidos y que todo volverá a ser como antes. Bueno, ahora hay mucha bueno, ahora mismo nos están viendo muchos alumnos de la escuela y bueno, yo también soy alumna de la escuela actualmente. ¿Qué consejo nos darías para un futuro? A ver, es complicado porque ¿me puedes repetir la pregunta que me he liado? ¿Qué consejo nos darías o darías a eso? Al final es un consejo que yo creo que se le puede dar a todo el mundo que se trata de seguir lo que te guste de ir a hacer lo que te guste porque si empiezas haciendo cualquier cosa que no te guste puedes conseguir trabajo pero no te va a servir para nada porque vas a acabar amargado vas a acabar triste y al final el inicio en cualquier trabajo es duro y sufrido por lo tanto si no te gusta no va a servir para nada porque vas a tener que echar un montón de horas como becario vas a tener que esforzarte mucho y currértelo mucho para conseguir algo y que al final acabes de dedicarte a eso entonces si no te gusta no lo vas a conseguir porque no vas a tener no vas a tener la suficiente de ahí hasta que lo consigas hablaste que estabas trabajando y que sigas trabajando a través de bueno del teletrabajo actualmente ¿en qué estás trabajando? ah bueno ¿en qué estás editando? yo edito normalmente con Premiere y refuerzo cuando lo necesito con After Effects sí pero la pregunta era ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente? yo trabajo en un montón de cosas en un montón de proyectos paralelos tengo un montón de frentes abiertos siempre de todo tipo entonces ahora lo que estamos haciendo que llevamos ya varias semanas es un modelo de vídeos que se llaman Encerrados Con y es que nos colamos entre comillas en la casa de los diferentes rostros de la cadena para enseñar a la gente cómo es su día a día y cómo cómo lo llevan qué interesante te iba a preguntar una cosa pero se me acaba de olvidar perdona es que se me acaba de olvidar la pregunta bueno qué te iba a dar pero bueno a ver si se me viene ahora a la mente la pregunta que te tenía bueno aparte de Premiere que dijiste que estabas trabajando en Premiere con Premiere After Effects utilizas otras aplicaciones como Final Pro yo sé editar en cualquier programa porque es una de las cosas que si no recuerdo mal que a lo mejor ya que hacía tiempo que les enseñó David en su momento que un editor no es no es una persona que maneja un solo programa yo sé editar con Avid sé editar con Premiere sé editar con Final Cut entonces editan en cualquier en cualquier programa lo que me echen básicamente y yo pues a mí me gusta que cuando tengo que sacar algún proyecto o algún trabajo es buscar en qué que tengo que dentro de lo que sé usar cómo puedo conseguir el mejor resultado entonces por eso si necesito pues me hago me saco contenido de Photoshop de Illustrator de After Effects lo que necesite normalmente suele ser el 95 96% de mi trabajo es con Premiere porque es donde más cómodo me siento y donde mejor y más fluido me siento ahora que está o sea no sé si tienes más tiempo en casa y aparte y aparte de hacer tus trabajos los trabajos que que haces para 3media ¿haces otros proyectos personales para para ti mismo o solo te dedicas a a esos proyectos que tienes actualmente? me tiro 8 horas 9 horas al día delante del ordenador trabajando lo primero que hago cuando termino es apagar el ordenador y ponerme a hacer otras cosas porque no sinceramente si es un día tranquilo igual tienes algo más de ganas de hacer otras cosas pero cuando es un día que es que es estresante lo que me apetece es ahora por ejemplo sería salir a correr pero hasta ahora pues hacer ejercicio leer un poco o desconectar porque termina de trabajar durante 8 horas y seguir haciendo algo más en esta situación es lo que menos apetece sí que si tuviéramos una normalidad sí que a veces hago proyectos personales y hago un controtrabajillo que me va saliendo pero en esta situación no bueno ahora ya queda poco para de entrevista y te quería preguntar qué te ha parecido esta entrevista pues me ha parecido bastante amena y muy buena vale pues muchas gracias bueno pues muchas gracias otra vez por habernos ofrecido esta entrevista y fuiste el primer además y fuiste el primer además entonces pues muchísimas gracias y que te vaya bien durante bueno a partir de ahora y durante la cuarentena también sí ya queda menos pues muchas gracias de nada adiós adiós a la cuarentena Gracias.